Y estamos nosotros justamente hablando del recambio turístico, la gente que viene, la gente que va. ¿Cómo se espera este recambio en la costa atlántica, en la zona también de Córdoba, para el lado de Entre Ríos? Bueno, hay un movimiento bastante importante que se espera para estos próximos días, sobre todo en este fin de semana. Para este fin de semana puntualmente se espera un movimiento promedio de 2.000, 2.500 autos horas a la altura del peaje San Boronbón, peaje de referencia, circulando por la Ruta 2, no solamente yendo, sino muchos viniendo. Acordate que la segunda quincena de enero es la quincena más fuerte, así que muchos se están volviendo desde la costa atlántica.